El SK Omez se encuentra en Santiago y ofrece una piscina al aire libre, un jardín y alojamientos independientes con conexión wifi gratuita. La estación de Metro Hernando de Magallanes está situada a 200 metros de distancia. También hay un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Los apartamentos del SK Omez disponen de cocina, zona de comedor y televisión de pantalla plana, por cable. El SK cuenta con un gimnasio y ofrece servicio de habitaciones. El SK Omez está a 20 kilómetros de la Aeropuerto Internacional, Comodoro Arturo Merino Benítez y a 40 kilómetros de la estación de esquí. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.